¡Gracias! Por la premura de tiempo, eso es culpa mía. Mi objetivo era trasladar una duda, trasladar una reflexión respecto al ámbito de las matemáticas. De eso me pidieron, no me parecía simplemente venir y explicar lo que es la experiencia de aljedece en el aula sin contextualizar esto un poquito. Bueno, yo planteaba esto, el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Nosotros solemos comentar en la Icastola que la primera lengua extranjera para los chavales en la Icastola, para los críos y las crías, suele ser matemáticas. La matemática es un lenguaje y se convierte en lengua extranjera porque pasamos de trabajarla de una manera natural con el cálculo mental, con juegos, a simbolizarla y a pasarla a un papel y ya empieza a complicarse el tema. Y para muchos críos empieza a aparecer una fase de desapego. Segundo, que antes de diseñar cualquier cosa o cualquier área, uno debe tener en cuenta que dos de los elementos que debe de tener muy presentes es cómo va a través de las fuerzas culturales que entran en el... Vale. De las fuerzas culturales que influyen en el aula, debe de trabajarlo para intentar sobre todo trabajar la motivación en los chavales y el compromiso, que es algo que no es innato. Hay veces que el profesorado critica, no es que... no están motivados. Bueno, yo creo que hay... es labor nuestra en parte cómo se trabaja eso. En este ámbito hay un gran desapego, ¿no? Y aquí hay un gran... un paradigma que supone un gran cambio y es, quizás no es tan importante cómo enseña el profesor sino tener en cuenta cómo aprende un alumno. Y respecto a cómo aprende, reflexionar de cómo reorientar la práctica educativa. Y para eso, quizás es necesario saber también conocer al alumnado, a la población. Yo me enfrento a vosotros ahora, os podría dar clase de algo y tendría que saber cuál de vosotros es auditivo, cinestésico, porque si voy a hacer lo mismo para todos, de la misma manera, y qué... qué nivel de desarrollo tenéis en cada una de vuestras inteligencias. Y de esa manera quizás conocería un poquito más de la... de la audiencia que tengo y podría trabajar de manera más efectiva, ¿no? Bueno, esto es una... es una tabla de los estilos de aprendizaje, es un ejemplo simplemente para... para decirlo. Lo voy a acercar más. Vale, esta es la... bueno, pues la... de la teoría de Howard Garner, el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Lo acabo de decir. Y esto ya supone un cambio, ¿eh? Insisto, en ir al aula y en pensar que todos los que están escuchándome no son iguales. Eso ya supone un gran cambio, porque yo creo que el gran triunfo de esta teoría es tener solamente en cuenta eso, que cuando voy al aula tengo gente que es muy, 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 muy diversa, muy diferente, y que las cosas hechas de una única manera, con un único enfoque, no llegan a todos. Vale, yo creo que esto es un previo y esto es un... algo... algo necesario, porque entonces reconocemos que hay una inteligencia lógico-matemática, ¿vale? Que encima, decían que hay crisis, ¿no? En el tema de las vocaciones o de la gente, la orientación científica, tecnológica, matemática, que no... que los números dicen que vamos a menos, ¿no? Hay un gran desapego. Y una de las grandes preguntas en cuarto de secundaria es, ¿qué bachillerato puedo cursar que no tenga matemáticas? Muchos lo preguntan, y es significativo, ¿eh? Bien. Porque esto es algo que sucede habitualmente, a nosotros nos pasa. Lo he puesto a modo de chiste, pero es algo que... que la matemática tiene como sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros nos preguntábamos esto, y lo hemos hablado muchas veces. El camino que nosotros hemos tomado en el Castola es el siguiente. Darle un componente más amable al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Y no tomarla como una área, como la matemática, sino como una inteligencia. Intentar conocer cómo se desarrolla, cómo viene de desarrollada que los creos es esa inteligencia, diagnosticándola y cómo desarrollarla. Si entendemos que la inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente, que esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Y los tipos de procesos que se usan en el servicio de la inteligencia lógico-matemática pueden ser categorización, clasificación, inferencia, generalización, cálculo, demostración de hipótesis. Y entonces, un centro normalmente lo que hace es apostar por un método. Coge un método de matemáticas, de la editorial que sea, y apuesta por un método. Y digamos que ponemos toda la confianza que tenemos en ese método. Nosotros tomamos una decisión y es que trabajamos con un método seleccionado y moldeado, un método en concreto, y además existen otro tipo de elementos que tienen que ver con estas tres características del desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Uno es la tecnología, la robótica, y de una manera muy sencilla, en nuestro caso, sin intentar inventar la rueda, el universo Lego, con máquinas simples, complejas, motorizadas, con unidades didácticas que tienen que ver con la física, con la matemática, y acercar la matemática de una manera lúdica, constructiva, cooperativa. Y la última experiencia que hemos incluido ha sido el tema del ajedrez. Insisto que no hemos inventado nada, que hemos ido a buscar métodos que ya existen, que ya están en funcionamiento. Entonces, tenemos un método de matemáticas y ese método de matemáticas, además de ello, tiene un desarrollo a través de la robótica y también a través del ajedrez. Es el método que desarrolló Adriana Salazar hace ya unos cuantos años y que a nivel mundial en muchos países está muy extendido. Es de los métodos que nosotros conocemos el que más bases pedagógicas tiene y que, digamos, se adecua al paradigma de la Icastola. Begoña Espicastola trabaja sobre el paradigma del Visible Thinking, sobre crear proyectos de comprensión que nos ayuden a desarrollar el pensamiento y, sobre todo, el pensamiento profundo en el alumnado. Y uno de los ejes de este método es el marco de la enseñanza para la comprensión, un marco que nos ayuda a reorganizar curricularmente los contenidos en proyectos, en tópicos basados en la comprensión. Por lo tanto, digamos que se ajustaba bastante al paradigma que tiene la Icastola. Otra de las bases pedagógicas de este método es comprender algo, ser capaz de pensar y actuar flexiblemente con lo que sabemos para resolver problemas creando productos e interactuar con el mundo que nos rodea. La comprensión es un asunto de acción, nos propone constantemente acción y se trata de pensar y actuar de manera flexible en un contexto diferente. Y el objetivo de enseñar al ajedrez es convertir el ego en un gimnasio mental para desarrollar el pensamiento y fomentar los valores y las habilidades sociales. Lo que acabo de decir, empezar a jugar al ajedrez con niños de cuatro añitos que no jugamos al ajedrez, que aprendemos a hacer verticales, horizontales, diagonales, nos disfrazamos, empezamos a aprender cómo salta el caballo, jugamos a que uno tiene un castillo, hay un rey, hay reinas, hay princesas, hay un juego simbólico y es un método que está dividido en ocho niveles y que en cada nivel nos va describiendo un poquito a través de la estimulación temprana, a través de bits, a través de unos cuentos, a través de unos ejercicios, nos va introduciendo en conceptos matemáticos, a través de un juego. Y el acercamiento es amable, lógico, y los hilos conductores que rigen este tópico, digamos, aprender cómo se unen las piezas de ajedrez en la mente, cómo se desarrollan las habilidades mentales a través del ajedrez y cómo en el ajedrez aprender a relacionarse. Esto unido a lo que ya están haciendo en robótica, digamos que le da un carácter mucho más amable a todo este ámbito de la inteligencia lógico-matemática, ya no se centra en un libro y en un único método.